Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETA. Vaya si son lindos estos coloridos y las estampas que se vienen para lucir en los próximos días. El arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritas y por supuesto al pie de la pantalla figuran mis otros agradecimientos. Los más chiquititos, los alumnitos del Jardín Los Valijitas, visitaron la granja educativa La Ilusión y los acompañamos por supuesto. Así es Roxana, vinimos a la granja La Ilusión hoy con los chicos, una de las salidas educativas de este año. Muy ilusionados, desde tempranito estaban esperando para poder venir. Sí, todos estaban muy ansiosos, tanto los papis como los chicos. ¿Cuántos chicos vinieron hoy? Hoy tenemos 36 chicos de sala de 3, 4 y 5 años. ¿Algunos vinieron acompañados de los papitos? Sí, vinieron con los papis más sala de 3 al ser más pequeñitos. ¿Qué actividades que realizaron hoy aquí? Bueno, primeramente lo ubicaron en el espacio rural que se encuentran, ya que no es el urbano, un espacio distinto al de ellos. También pudieron ver diferentes animales, la vaca, el cerdito, pudieron tocar los conejitos pequeños. Seguramente el trabajo en la sala previo fue importante para llegar a este momento. Exacto, sí, hace unas semanas estuvimos abordando con los chicos toda la temática granja, los animales, el espacio verde. También tocamos el tema del pomberito, ya que acá en la granja tienen en una parte la casa del pomberito de paja. Mientras la gente disfruta de las imágenes de lo que es esta visita hoy a la granja, la ilusión, ¿cómo marchan las actividades en el jardín Los Valijitas? Bueno, fuera de esto, seguimos abordando con los chicos todo lo relacionado a las áreas especiales y específicas, matemática, lengua, incluido inglés también, sociales. Y cabe rescatar que ya está abierta la inscripción para el año que viene. Siempre con el objetivo de mantener una educación con valores. Exacto, consideramos prioritario para los chicos abordar los valores, tanto el amor, la solidaridad, para poder formar personas de bien. Señor Iván, es un lindo momento del año para hacer balances. ¿Qué aprendieron estos chicos? Bueno, aparte de esto de la temática granja, los chicos de sala de tres es muy importante que ya son bastantes autónomos, ya no dependen tanto de los papis, llegan al jardín muy contentos y no faltan, todos los días están presentes en el jardín. Sala de cuatro están muy ansiosos, todo con el tema, porque hacemos un taller de lectura todos los jueves en el jardín y los papis vienen a contar los cuentos. Y sala de cinco están con el tema del cuaderno, están empezando a registrar todo lo que sea datos relacionados a juegos, los números, aprenden a escribir que es de izquierda hacia derecha en los renglones y bueno, todo eso. ¿Algún agradecimiento en especial para alguien? Sí, estamos muy agradecidos con todos los papis que nos acompañaron hoy a la granja, también con el equipo directivo de APM, los visitadores médicos, ya que el Jardín Las Valijitas depende de los visitadores médicos y está abierto a toda la comunidad.